Buenas amigos y amigas de Grande Premio, este pasado fin de semana todos hemos vibrado con una gran carrera del Gran Premio de Singapur que fue de lo más emocionante, ya en clasificación tuvimos una lucha por la pole de lo más apretada pero la carrera no decepcionó en absoluto, muchos accidentes, muchos problemas, todo gracias a una tremenda lluvia que cayó antes del inicio de la carrera, que incluso retrasó la salida una hora y que finalmente nos dejó una carrera bastante intrigante con muchas incógnitas que resolver a lo largo del transcurso de la prueba y que empezó con neumáticos intermedios, una pista completamente húmeda y terminando en condiciones de seco pero bastante con peligros en la pista. El gran ganador, el gran vencedor del fin de semana, sin duda, Sergio Checo Pérez el piloto mexicano venía de arrastrar una mala secuencia de carreras, un rendimiento bastante discreto especialmente comparado con Max Verstappen que venía ganando desde hacía 5 carreras y realmente ha llegado su día, pero especialmente ha llegado gracias a un factor determinante y es la pista callejera del Marina Bay. Sergio Checo Pérez ha quedado ya completamente demostrado después de este fin de semana que es un completo experto en pistas callejeras y es así, los números lo demuestran también a lo largo de su trayectoria y era un factor que no lo habíamos tenido en cuenta acerca del piloto mexicano. Sergio Checo Pérez ha logrado este fin de semana la cuarta victoria de su trayectoria deportiva La primera sí que fue en Shakir, en un autódromo normal y corriente pero las tres siguientes han sido en pistas callejeras, en pistas urbanas Primero, Bakú 2021 el año pasado Mónaco 2022 este año también en condiciones mixtas con la lluvia y finalmente está en Singapur 2022 Pero es que aparte, la única pole position que ha logrado el piloto de Red Bull a lo largo de su trayectoria fue también este año en otra pista urbana en el caso del Gran Premio de Arabia Saudita en la pista urbana de Yedda Visto lo cual, queda demostrado que Sergio Checo Pérez se adapta muy bien a estas condiciones, a estas características de circuitos urbanos curvas más lentas un tipo de configuración del coche totalmente diferente a los circuitos convencionales y que realmente saca sus mejores virtudes como piloto Incluso Christian Horner, jefe del equipo de Red Bull destacó que Sergio Pérez hizo este fin de semana su mejor pilotaje su mejor rendimiento de toda su carrera Y es que realmente Pérez tuvo que aguantar la presión de un Charles Reclair muy rápido a lo largo de toda la carrera también anteponiéndose a todo tipo de circunstancias que habían en la pista con un asfalto medio húmedo luego con el asfalto seco pero también zonas aún húmedas y que daba pie a cometer errores en cualquier momento Esta virtud del Checo Pérez de sobresalir en circuitos urbanos si tiramos hacia atrás, ya lo vimos en algunas ocasiones podemos repasar algunas de sus vueltas rápidas en coches de media tabla como era el Sauber de 2012 y el Force India de 2017 que logró la vuelta rápida en Mónaco con un coche con unas prestaciones bastante limitadas Incluso en esa prueba de 2012 remontó desde la penúltima posición hasta la undécima también con un coche que no daba para adelantar así tan fácilmente como sí lo pueden hacer otros pilotos con coches punteros Más allá de eso, pues también suma podios en carreras semi-urbanas o incluso urbanas como Canadá 2012, Rusia 2015, Mónaco 2016 y Azerbaiyán también en esa temporada 2016 Todo ello con coches de media tabla y donde se destacaba en unas circunstancias que han quedado completamente demostradas que se le dan a la perfección Así pues, podemos esperar también de Checo Pérez mucho en estas pistas para el año que viene y también para ver si acaba consiguiendo un subcampeonato que está muy cerca de conseguir esta temporada hasta solo dos puntos de Charles Leclerc en el Mundial de Pilotos y sin duda será la gran batalla a seguir en las cinco carreras restantes de este 2022 Y a vosotros, ¿qué os pareció esta victoria de Checo Pérez? ¿Es realmente un experto en pistas callejeras? ¡Os leemos! ¡Suscríbete al canal!